Un cuarto de manteca vegetal, un kilo de harina, sal al gusto y agua. Lo primero que se va a hacer es ponerle sal al gusto a la harina. No me pregunten la cantidad de chamacas, pónganle al gusto si la quieren chalada o de sabida, si ustedes saben. Van a revolver bien la harina con la sal, después le van a poner la manteca. La manteca tiene que estar así templadita chamacas, nada que la sacaron del refri. Y después la van a entregar bien bien con la harina y de ahí van a pasar a echarle el agua a la harina. Un tip es ponerle el agua poco a poco y van sacando así la harina que ya quedó mojadita. Pues para que no les quede como un engrudo y después no puedan hacer la masa bien. Y ya cuando está toda la harina mojadita pues van a empezar a amasar, amasar, amasar hasta que se le hinche las manos plebes. Y así les va a quedar la harina y su mesa de trabajo limpia. Después van a empezar a hacer los testales, los testales son las bolitas chamacas. Y cuando ya tienen los testales listos los van a empezar a aplanar. Y como yo soy bien fregona, tengo una prensa eléctrica así que no batallo. Pero si quieren ver, tengo un short donde estoy estirando las tortillas con rojo.